En el cine de terror, los zombies eran uno de los seres más utilizados para provocar miedo, situaciones de desesperación y supervivencia. Y desde la primera aparición de estos seres en la película White Zombie de 1932, pasando por la evolución en la noche de los muertos vivientes de George Romero, hasta lo que conocemos hoy en día, seres capaces de correr a la velocidad que tú correrías cuando llega tu mamá y no ha sacado el pollo del refri, y una agresividad digna de tu novia cuando ve un like tuyo en la foto de su amiga la buenota. En el año 2007, surgió una película española que causó una impresión a los fanáticos del cine y del género. Hola, soy el Dani, y hoy te contaré de qué va Rec. Un martes por la noche, Ángela Vidal, una chica muy maja, se encuentra grabando su programa. Bueno, no sé si era martes, pero yo creo que sí. Sí, sí era martes. El día se sentía como martes, junto con su camarógrafo Pablo, que graba todo por su puta madre. Eso lo entenderán más tarde. El programa llamado Mientras Usted Duerme muestra cómo son las noches en España, yendo a ciertos lugares o trabajos para que conozcan un poco de la vida nocturna de la ciudad. Esa noche les tocaba grabar en una estación de bomberos, para mostrar la vida de los bomberos por la noche, tomando entrevistas del personal y haciendo un tour por la estación, y jugando un partidito de básquet. Creo que era de prenda, no sé la verdad. Esperando un llamado para salir a la acción y ver de primera mano el trabajo de los bomberos. Pero algo malo, muy malo estaba a punto de suceder. Llámalo suerte. Bueno, suerte no. Destino o coincidencia. Suena una alarma. Los bomberos corren y tanto Ángela como Pablo van con ellos, pues así podrán tener la nota que ellos buscaban. Y los bomberos que acompañan a nuestros protagonistas son Manu, el Johnny Cis español, que es una máquina de matar zombies. Y el otro güey, el que es de los primeros en ser convertidos. Y el que se lleva un supervergazo. Atienden el llamado de un edificio, donde se encuentran todos los vecinos en la planta baja, puesto que decían escuchar muchos gritos en el lugar del incidente. Por lo cual, llamaron. Esto hubiera sido en mi colonia y todos estarían afuera de la casa del departamento de la vecina. Pinches mirones. Y aquí entran los policías. El policía joven. El que dice en su currículum que sabe trabajar bajo presión, pero se vuelve loco y es bien gatillo fácil. Y el policía viejo, como el veterano Milf, que será el primero en valer verga. Ponen al tanto a los bomberos sobre la viejita de los cojones, la cual está posida por el diablo del perreado vellaco y su actitud de una persona que se despertó de una peda con personas que ni conoce. En un intento de calmar las cosas, el policía veterano Milf es mordido en el cuello, mostrando que esta película sería algo cruda y con bastante sangre. Luego de que la viejita de los cojones le quitar un pedazo de brazo al policía, Manu le pide a su compañero que se quede con ella, mientras bajan al policía para sacarlo del lugar y darle la atención médica que requiere. Y aquí es donde Ángela dice la mítica frase. Ya en la puerta les dicen que no pueden salir. El policía se desangra y el becario, yo creo que era un policía becario, empieza a perder la paciencia. Dentro de la conmoción que sufren los vecinos, se escucha a lo lejos, más bien a lo alto, un grito y... Es el compañero de Manu, quien fue mordido en la cara y cayó desde un piso bastante alto. Dos personas gravemente heridas, todos locos y saben qué madres pasa y escuchando los gritos de una chica. El policía becario y Manu suben a ver qué pasa. Ángela y Pablo como paparazzis gore, suben a grabar qué sucede. En eso se ve una chica correr, caer y morir en el lugar. Y a la viejita de los cojones al fondo. El poli becario lanza advertencias que son inútiles, pues la señora se lanza como tu mamá cuando llega a tu casa después de la entrega de las boletas. Y el policía terminando disparando y matando a Conchita. Creo que le queda mejor la viejita de los cojones. Una vez controlada la situación, se refugian en un almacén donde uno de los vecinos atiende al policía Milf y al bombero Alex. Ah, sí, se llama Alex. No sin antes anunciar que el edificio será sellado por un protocolo, pues se sospecha de una infección dentro de él. Escena donde el becario no supo trabajar bajo presión. Aquí es donde conocemos a todos los vecinos, puesto que Ángel entrevista a cada uno de ellos y en orden de entrevistas son Guillén, el causal practicante de medicina y buen tipo. Los viejitos, pues siempre tiene que haber alguno. Los coreanos, los que apenas pueden comunicarse y tienen pedos con César. Jennifer, la niña que está infectada pero creen que tiene anginas. Mary Carmen, como la mamá de Jenny. César, como el viejo cochino y el que tiene pedos con los coreanos y se anda ligando a Pablo. Una vez terminadas las entrevistas, el becario les dice que entrará una persona de sanidad. Les da la instrucción a los vecinos y al momento del repaso de todos los apartamentos, la familia dice que el papá de la mujer se encuentra en el cuarto, desatando una pelea entre César y ellos. Mary Carmen sigue con que su hija solo tiene anginas. Después de eso, entra la persona de salubridad. Ángela salva a Pablo el coqueteo del viejo cochino y discute de lo raro que va la situación. Y se adentran a donde están los heridos. El becario, Manu, Guillén y el ruso. Ahí dicen que es un ruso, yo quien soy para contradecir. Pablo graba el procedimiento que hace el agente de salud y de un momento a otro, todo se va a la chingada. El policía miel se levanta y ataca al ruso. Su compañero intenta quitarlo de encima y enseguida Alex se despierta y muerde a Guillén. Manu, el becario y el ruso logran salir del cuarto. Y este último les da una pequeña explicación del por qué dejaron a Guillén dentro. Menciona de una infección que se transmite a través de la saliva y que el tiempo en que reacciona varía por el tipo de sangre. Supongo que Guillén era tipo O por corriente. Puesto a que se transforma en minutos. Guillén golpea el cristal y lo agrieta, razón por la cual todos salen hechos madres de ahí. Ya una vez cerrada la cortina del almacén, el ruso explica toda la situación. En cítesis le dice que un perro llegó a una veterinaria, que muere y luego revive. Con la actitud de un chihuahueño. Después de matar al perro, la dirección dio hacia el edificio donde se encuentran. Y Ángela, al decir el nombre del perro y la afirmación del ruso, se dan cuenta que es el perro de Jenny. Mari Carmen, en negación sigue diciendo que Jenny tiene anginas. Momento en que Jenny escupe sangre a su cara y da un grito que nos dice, ahora sí ya valió verga banda A. Grito que si se lo escucho en cualquier parte del mundo, a la hora que sea, sí me vengo cagando en la neta. Y una actuación mejor que cualquier actor de La Rosa de Guadalupe. Jenny sube a los departamentos. Mari Carmen buscando a su hija e intenta ir detrás a ella. El ruso le coloca unas esposas. No, sino antes darle una manosea de chichis. Manda al becario y a Manu por la niña. Pablo sube para grabarlo todo porque, pues... Una vez que lo encuentran con un pedazo de cerebro asomándose de la frente, el becario voltea. Si saben que voltear está mal, ¿por qué lo hacen? Jenny se abalanza sobre el becario. Como si se hubiera chingado una caja de dulces. Comienza un forcejeo que termina con el becario mordido. Manu y Pablo huyen, pero se encuentran con la viejita de los cojones. Que no estaba muerta, estaba haciendo su fila para sus 60 y más. Manu, poseído por el espíritu de Triple H, le pega con el marro a la señora dejándola que yo. Eh, hubiera estado mamón que también le hubiera hecho el petigrí. Mi escena favorita de la película, puesto que ya todo se fue al carajo en un instante. Todos comienzan a subir, pues los infectados escapan. Todos corren, gritan y se empujan. Se ve que no hicieron simulacro para caer a esos zombies. Muy mal. El ruso rebasado por la situación, sale corriendo. Trata de quitarle las esposas a Mari Carmen, pero, oh sorpresa, las llaves las tiene el becario, dejando a Carmen como cebo para que todos logren escapar. Corren y César, viejo cochino, les dice que entren. En medio de la discusión habla sobre que tienen la oportunidad de salir, puesto que les interesa el médico. Manu, cabreado, busca al ruso quien les dice que lo mordieron. Y supongo que también era tipo, oh, porque se transformó en chinga. Desesperados por no saber qué hacer, a César, viejo cochino, se le ilumina su brillante cabeza. También se puede tomar de forma literal. Que existe una salida por las alcantarillas, y que debe encontrar una llave que está en la casa del presidente del edificio, que es Guillén. Momento en que el ruso ya transformado rompe la puerta. Porque les dijo que no aguantaría. Y muerde a César, viejo cochino. Salen del cuarto, ven el cadáver de Mari Carmen. Tratando de recordar dónde vive Guillén, Ángela menciona los buzones para saber qué número es. Momento en que Don Coreano ataca, y Manu, poseído por el espíritu de Saitama y John Wick, acaba con él. Ya en los buzones, pasan a un lado del cadáver de Mari Carmen, que al voltear para subir al cuarto de Guillén, con la Undertaker, Carmen está de pie e intenta morderlos, restringida por las esposas que tiene. Mientras sube, la colombiana ataca a Ángela. Y Manu, poseído por el espíritu de Christian Grey Gore, ahorca con ayuda de Pablo la chica. La luz se va, y con la linterna de la cámara, prende en la cara de Doña Coreana. Ángela la agarra para que Manu, que es poseído de nuevo por el espíritu de Triple H, la cabe a punta de marrazos. Abren la puerta de Guillén, para que Ángel y Pablo entren y busquen la llave. Una vez que la encuentran, y salen. Buscan a Manu, tomando mi segunda escena favorita cuando todos los vecinos están en las escaleras. Y Manu poseído por él. Ah no, ahora sí está poseído. Comienza la huida al último cuarto. Y aquí haré una pausa. Desde todo el chingo de llaves que había, y con zombies pisándole los talones, encontraron la llave demasiado rápido. Eso es suerte y no mamadas. Ya quisiera yo esa suerte con mi crush. Apenas logrando escapar, aquí donde las cosas se calman un poco, pues están en la casa del padre que los vecinos decían que no llegaba mucho. He encontrado grabaciones, artículos de periódicos y escritos. Que el padre investigaba el caso de posesión de una niña de apellido Medeiros, que según estaba poseída. El par de compañeros investigan más el cuarto. Una pequeña puerta del techo se abre. Y Pablo sube la cámara y lo inspecciona cuando de repente... Un niño rompe la linterna. Pablo con la visión nocturna intenta buscar una salida, o algo donde puedan pedir ayuda. Unos sonidos escuchan y logran captar una silueta. Esa silueta se trata de la niña Medeiros, armada con un martillo. Pues aunque está en oscuridad total, la niña no puede atacarlos. Intentando rodearla hacen ruido, por lo cual alerta a Medeiros, que ataca a ciegas. En un intento de decirle a Ángela hacia dónde correr, la niña alcanza a Pablo y lo mata con su martillo. Ángela toma la cámara y ve que Pablo está muerto. Intenta correr pero se cae. La cámara enfoca su rostro, mientras intenta recuperar la calma. Algo la jala a Ángela hacia la oscuridad y aquí termina la película. Ahora ya sabes de qué va, Rek. Una de mis películas favoritas del género zombie, dinámica y sin tantos rodeos. Y que llega a transmitir la desesperación de los personajes, pues aquí no hay militares ni personas con superpoderes. Son personas comunes y corrientes que una simple llamada por disturbios culminó con un desastre de proporciones bíblicas. Déjame en los comentarios cuáles son tus partes favoritas o si te gusta o no, esta película. Te agradecería que compartas, le des me gusta y te suscribas. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.